www.achiras.net.es, el portal de Girón. El 27 de febrero de 2015, en la sesión solemne por los 186 años de la batalla de Portete, se firmó un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en ese entonces representado por Gonzalo Cobos, y el GAT de Girón a través del alcalde José Miguel Uxca, en el cual se comprometía el asfaltado de calles y vías céntricas de Girón y San Gerardo. Muy seguro el entonces gobernador se dirigió a los presentes. Y además, las calles internas del GAT de Girón, señor alcalde, serán también atendidas en base y a cargo del contrato de reconstrucción de la cuenca Girón-Pasaje. Además del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, entregará material pesado al municipio de Girón y aportará con la maquinaria para el mantenimiento de las vías, aproximadamente 2 kilómetros, en función del contrato suscrito el día de hoy. Hoy, cuando han transcurrido tres años y se acerca la culminación del arreglo de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, el cumplimiento de este acuerdo, en su gran parte, está aún inconcluso. En San Gerardo nada se ha hecho. En Girón se asfaltaron varias calles, por cierto muy importantes de ingreso a la ciudad, pero aún está muy distante de cumplirse a cabalidad. En el sector de los tanques de agua potable, el trabajo quedó suspendido. Y los dos kilómetros para arreglo de las vías con material pesado y maquinarias no llega. Consultada sobre ese particular, la flamante subsecretaria zonal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas indicó desconocer de los mismos, pero aclara que en caso de haberselos firmado, se cumplirán. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, cuando tiene un convenio, cuando llega a acuerdo con las partes, somos una institución muy seria y cumplimos, independientemente de quienes estén o no a cargo de la propia subsecretaría. Si es que nosotros no hemos cumplido en alguno de los casos, tenga por seguro que buscaremos los mecanismos. Sin embargo, al momento, como usted conoce, me encuentro una semana en funciones, estoy enterada, bastante enterada de las cosas que están pendientes. Este particular no lo conozco, lo desconozco. Más bien, me habían informado de que hemos avanzado y que en el caso de Girón hemos podido dar o asumir los compromisos a los que habíamos llegado. Si hemos quedado algo pendiente, encantada estaremos hablando con las autoridades locales. Vale la pena decir que al menos dentro de la documentación y la información que yo he recibido, no he encontrado los compromisos a los que usted hace referencia. Sin embargo, volveremos a consultar la documentación a fin de volver a revisar los documentos, pero sobre todo cumplir con los compromisos institucionales. Si ha sido así, seguramente tendremos la información necesaria que garantice lo que usted ha señalado. Por lo dicho, ahora será responsabilidad del GAT Municipal de Girón buscar esos compromisos y exigir que se los cumplan.